Para hacer el abono orgánico utilizamos 20 sacos de gallinazo, 15 sacos de granza de arroz, 15 sacos de carbón, 40 litros de melaza, 40 litros de mm activado, 5 kilos de mm sólido, 5 quintales de harina de roca. Primero lo hacemos en dos capas, la mitad, el astrojo molido, esto lo hacemos acá, dijimos que falta bien, 5 de cada uno de estos, vaciamos la gallinaza, eso puede abrir, 2 sacos, Esto es la gallinaza . Vacíamos carbón, 2 de carbón, vaciamos. Muy bien, usamos gallinas, que tienen las gallinas, nitrógeno, que mas, potasio, póforo, muy bien, las tropas, en este caso, si tenemos grasa de arroz, que aporta la grasa de arroz? Potasio, silicio, mucho silicio, si tenemos pagazo de caña, que aporta? Tiene mucho potasio, tiene mucho zinc, tiene mucho manganeso, y ahí sucesivamente. Melaza, que nos aporta la melaza? Fuente de energía. Aparte de fuente de energía que tiene? Tiene potasio también. Tiene muchos elementos menores, potasio mas muchos elementos menores. Carbón, cual es la función del carbón? Que aporta el carbón? Muy bien, es esponja para absorber los minerales, es casa para microorganismos, es energía, el carbón tiene mucha energía, es muy importante, por ejemplo, Brasil se ha descubierto en tierras que tienen 500 hasta 1000 años, y todavía mantienen el carbón con una fertilidad impresionante. Quienes trabajan eso? Desde nuestros ancestros. También elimina problemas de patógeno, el carbón tiene un montón de funciones. Harina de roca, yo creo que quedo muy claro, cual es la función de la harina de roca? Mineralizar, mineralizar minerales, y tenemos harina de roca, ya lo hablamos, con mucha cantidad de minerales. Este, si no lo tiene, no se preocupe, no se preocupe. Algo importante, no se usa tierra, no se usa tierra. ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario. No es necesario. No es necesario usar tierra. Otra cosa importante, nunca usen cal. Nunca. Mátalo. 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 Sí, tú vas a comer. Mátalo. �duahdua. Mátalo. Mátalo. Nosotros en Costa Rica trabajamos con abonos crudos. Qué es un abono crudo? Aquí, me puede decir que es un abono cruzó. Dejado. Que yo inmediatamente lo aplicó. Ya este abono esta para ir aplicado. Sin necesidad de estar moviéndolo, sin necesidad de estar fermentándolo. Esto es un abono que yo lo hice y lo aplico. Y para productos como los que ustedes tienen, maíz, estos me encantan, los frijoles, la papa, el tomate, el chile, la fruta. Esto es una maravilla. Los cafetaleros trabajamos esto. Los bananeros, abonos cruz. Don Romano, 2,500 quistales de abono cruz inmediatamente para los bananos. Ojo, ¿cuál es el secreto de el abono cruz? Microorganismos y harinas de roca. Si no usan harinas de roca y microorganismos, no se les ocurra hacer esto. Yo trabajo el abono de acuerdo a la necesidad del suelo. Tengo que conocer el suelo. El análisis es el que me va a decir a mí cuánto abono tengo que echar. No soy yo el que voy a echar el abono. ¿Me entienden? Como puede ser 50 quentales, puede ser 100, puede ser 200. Pero es el análisis. Como ustedes desconocen cómo está el suelo, no saben. Pero si ustedes a mí me traen un análisis de un suelo, yo inmediatamente les digo, tienen que echarle tanta cantidad de abono. Si quieren ver resultados. Si ustedes hacen abono orgánico, trabajan orgánicamente, pero si trabajan a ciegas, no van a ver resultados. Y van a terminar diciendo, lo orgánico no sirve. Así van a terminar diciendo. Pero si ustedes trabajan en una agricultura de ciencia, saber cómo están sus suelos. Y empiezan a hacer diábonos de acuerdo al suelo, los resultados van a ser inmediatamente. Ustedes van a ver resultados en tres meses. Hay una opción. Una opción son los cromas. Conocer el suelo a través de un cromo. Y cada semana puedo estar haciendo cromas. Entonces voy midiendo la calidad del suelo. Trabajando en el campo es más digna la vida. Mis manos producen sembrando la tierra. Si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.